Por lo que hemos hablado, las vivencias y todo. Y pues es un reto como familia, como papás, como mamá, pues es duro, es muy complicado. Pero estamos felices, yo soy muy feliz de que ella cumpla ese sueño, porque pues a no todos se les da el sueño. Primero, pues primeramente es por Dios y segundo porque pues ella lo estudió, porque para irse tiene que tener un promedio, tiene que estar, digamos que en su universidad uno hay en promedio. Y pues lo que fue el esfuerzo, desde que entró a la universidad el primer semestre, ella dijo yo me quiero ir, quiero hacer ese convenio, y fue el sueño. Y para eso tiene que uno soñar y tiene que esforzarse, tener disciplina, constancia y el anhelo. Y pues hoy Camila lo está cumpliendo, ya mañana a esta hora ya está volando para ti. No, pero todavía no. Pero pues es un anhelo. No es fácil, pero de lo que dice Rismondi, es verdad que el que ama pues uno hay que dejarlo libre. Y creo que es el tiempo de que ella misma sepa de que está hecha, que le enseñamos, que el Señor que le ha enseñado todo ese tiempo, los errores que ha cometido y los aciertos que también ha tenido. Entonces allá tiene que representar primeramente al Señor y ya a la familia, al país. Y no, pues yo estoy muy contenta, muy feliz. Nunca pensé que se fuera a llegar este día. La noche. Y me va a extrañar. Me va a extrañar. Sí, no, no es fácil uno irse y saber que va a pasar tantas cosas acá en diciembre. Bueno, todo lo que ella sabe, ya se fue un mes, hace dos años, se fue un mes para Pereira y se devolver a los 30 porque no aguantó. Pero ahorita no va a ser eso. Pero la familia es muy feliz. Pero no, si la familia es... Y lo que decía, todos los hombres en la migración no dice Evo y no es muy duro en la migración. Y la familia atrás es duro. Pero igual tiene que aprovechar ese momento y vivir el presente, conocer y disfrutarlo, pero bajo la dirección del Señor y del Espíritu Santo. Y ese es el único que puede ser a Dios. ¡Bravo! Pero que es un saludo internacional de Swachington. Juan la está saludando. Ah, ¿sí? Sí, Juan está correcto. Saludos, saludos. ¡Flormarina! Florecitas está correcto.